A continuación escucharemos un canto que es patrimonio cultural del pueblo Pima y de México. El título de la obra es Canto de Yúmade. Intérprete Carolina Gutiérrez. Es una investigación y grabación de campo de Alejandro Aguilar Seleni. Procedencia Territorio Tradicional Pima, Sonora, 2006. Radio Iñáñez. Radio Iñáñez. Radio Iñáñez. Acabamos de escuchar un canto Pima. Canto de Yúmade. Intérprete Carolina Gutiérrez. Investigación y grabación de campo de Alejandro Aguilar Seleni. PIEZA DEL ACERVO DE LA FONOTECA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE DIFUSIÓN DEL INA INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA SECRETARÍA DE CULTURA GOBIERNO DE MÉXICO